me voy a perder como arroz buenas tardes bienvenidos sean todos a este espero que único episodio de the white door está hecho por los pibes que hicieron el quescape paradox o sea ese juego lo tienen completo en el canal por si por algún casual alguien llegó a este vídeo de un modo que no sea mi canal ya de por sí entiendo que de puzzles y entiendo que me voy a perder posiblemente bastante así que eso asumo soy este pibe y tengo que abrir la puerta blanca ya está la puerta blanca muy bien terminó el juego a mí me gustó un día 1 o sea que hay días arrastra ya está eso es una manera de resumir mi día ok buen día lávate los dientes lávate los tiquis lávate los tiquis bueno qué tal todo bien bueno puedo parpadear todo lo que quiera dale por el agua bien estoy limpio es así de sencillo no tenía ganas de mear voy a mear para un cerdo este pibe se lava los dientes cinco segundos no tira la cadena tira la cadena ahora se inunda el lugar bien qué es esto reparación sólo después de las 20 no tengo permiso recreación sólo después de las 20 perdón no para qué no es recreación lo leí mal dos veces recreación qué es una recreación bueno a ver la de la cena me he encontrado un pez acá foto soy yo asumo estoy hecho por honga ok y me nombre es johnson beard food que nombre de mierda comida de pájaro a revolucion a ver me llamo roberto montaña número mucho fecha de nacimiento 1931 ok esto también está en el pasado o este pibe es exageradamente viejo y está muy bien cuidado no sé ok ordena ahora está para beber azúcar un granado de azúcar dos granados de azúcar tres granados increíble ok el total me compré una dona un café 1,57 dólares de la época medio caro imagino es todo muy bueno ay pasa el tiempo ok igual esto es el puzzle es vivir muy realista el juego o sea complicado es entonces me voy a disponible después de las 15 ok arrastra hay un pajarito hola hola pajarito bien hermoso visto un asiento ahora viene un pibe enmascarado con máscara de escarabajo teniendo en cuenta que ya hay pibe enmascarado en este juego y se sienta ahí y se pone a mirar un mapa ok revisión todo bien hola señor montaña veo que está despierto voy a decir probablemente se sienta algo confundido tuvo un accidente que recuerda cuál es su nombre roberto ok a ver roberto entiendo qué año es 1939 no 1938 nada estaba jodiendo es 1936 no 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 ahora ahora en serio 1937 1934 qué año es no es 1936 ah no nací en el 1900 algo pera 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 claro nací en el 1931 igual le había errado increíble y yo qué sé qué año es ahora hay un almanaque acá entiendo paciente roberto en 1972 estaba confundido levantarse desayuno higienización revisión test de memoria cena recreación pero acá dice recreación o lo leí mal por qué camino así sí recreación buena traducción ok ah ok la revisión tocaba ahora estoy confundido 1972 menos 1931 quiere decir que tengo 41 años pa estoy cuidado como el ojete para 41 años ok 1972 ok 1972 y el número 1972 ok no el 8 0 8 y el número de qué mi número el número de la puerta y el número qué número mi número es un número dos cifras pero no después de las 20 ah el día supongo pero si lo primero el mes ok el 14 capaz que es el mes no sé las fechas gringas funcionan raro 14 ok gracias roberto no de nada volver a revisarlo mañana por favor cumpla con el programa nada más ok pasó el tiempo son las 3 tengo que hacer el test de memoria entiendo a ver qué hay acá primero uh otra vez nos metemos con esto a ver son simulos distintos pero jajaja ok bueno test de memoria ¿quiere comenzar el test? capaz que sí tal vez decíase señor no ahora explota la computadora que me sacó un final alternativo a ver quiero comenzar el test quizás una dona ¿sí? ¿qué observa? una dona insecto pájaro mano a ver ¿qué observa? caja mujer marco planta vamos a tomarnos lo serio no voy a romper los huevos con me uno planto ok ahora sí una planta planta portal al nether marco vamos a ver igual el pixel art la verdad pero puede y debe mejorar 5 ¿qué observa? parlante ponele ¿qué observa? una pedazo de mierda ¿moneda? bro son muy deformes las cosas en este mundo ok un pájaro correcto presiones enter derecho test completado no era un test de memoria ok porque si me están diciendo que recuerden lo que vi no no me puedo tomar la pastilla para unos fideos como me morfaría unos espaguetis morfe nomás el espirran de comer ¿puedo tomarme la pastillita? ¿la puedo llevar otra vez? no parece que quiera abrir esto así ok bueno tomate la pastillita nomás eso tuvo saberos suculento ok recreación vamos a recrear un cacho después descanso recreación ah pesas dale gofe si le hago muy rápido le puedo desgarrar un músculo eso estuvo divertido osea bueno estuvo divertido increíblemente divertido pero no no se para acá mentalidad de tiburón vamos ya está todos los días 100 de estas con el mismo brazo sin parar ok va a estar rompendo estoy estoy pelotudeando como el que más ok descanso bueno a acostarse buenas noches increíble puzzle la verdad buenos días ok ruptura nos conocimos en el usual lugar porque la voz cuando yo jugué QSKP Paradox la voz no era tan buena en lugar de siempre oldness estaba teniendo un café en mi mesa favorita en la derecha ¿estás gordo muchachos? y me da que que te lo diga yo la mesa yo estaba estresado cambiando todo todo lo que en la misma dirección ok yo tomé un beso te vas a hacer la mierda bro te vas a hacer la mierda mi donut yo lo comí ok increíble puzzle de verdad jamás había algo tan complicado 5 minutos pasado no, para, para, para ¿qué? ¿lo que hace de esto? hasta que ok finalmente ¡oh! esta piba se ve se vea cansada pero como hermosa como siempre ok o sea sabía que eran los mismos creadores pero no sabía que era o sea sé que todos los juegos de rastylake son más o menos en el mismo universo pero ¿y qué tiene que ver este pie con o sea el roberto con van de mir o sea ella sacó su chair solo un poco más cerca a ella eh 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 ok ella se ve a la derecha mueve mi cara la otra la otra la otra la otra ok no creo que nos deberíamos vernos más he decidido salir por un momento ok no vemos no vemos no 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 Solo tomé otra bebida. Tenté tocar la mano... ...pero ella se retiró. Y luego fue desaparecida. No sabía qué sentiría. Pero que tiene que ver también con el señor Vandemir. O sea, el señor Vandemir, Dale Vandemir, lo mató. Yo pensaba que lo había matado, pero... Bueno. Pa, tenés mala suerte. Diado, no entiendo nada. ¿Por qué está esa piba en otra parte? Capaz que es una... Quiero pensar que es como una representación de algo, pero no. No, en la historia de... De... CubeScape Paradox. Era como mucho más complejo. O sea, era mucho más complejo. Era como mucho más personal la relación. Quiero pensar. Bueno. Oh, comida de Abe Johnson. Esto también estaba en el... En el... CubeScape. Ok. Definitivamente es todo el mismo universo. Bueno. Algo que ya sabía, en realidad. Está bien, Vandemir. Está bien, Vandemir. Que te pasa. Que te haya bien. Allá va. ¿Quién está allá afuera? Ok. Ok. No sé ni siquiera adecuando a este juego. Creo que este es el juego más... Nuevo de... De estos pibes. Ok. Lávate los dientes. Demasiado rápido. Me sigo diciendo, pero... Buena manera de lavarse la boca, la que no pienso. Listo. Bien. Mmm. Qué rico. Y es lo mismo, entiendo. Acá hay lo mismo. La misma acción. Amorfar. Ahora es cerveza. Más cerveza para la cabeza. Pero acá no parece que... Traiga un cerveza. Is this pee? I'm gonna drink pees? Voy a tomar... Bueno, me tomé... Mi propio amigo, al parecer. Una cerveza y un café. Bien pa'l cuerpo. Me encantan las donas. Me ha mostrado una dona, la verdad. No puedo ir de esto, no? Entonces ya. Ok. Eh, espera que haya algo acá. Ah. Ok. Tengo un almanaque. No lo había visto. Perdón. Ok. El día 20 pasa algo. Imagino que se terminara el juego o algo. Entiendo que este... La razón por la cual esto es un episodio único es que... Creo que no... No tengo que... No... No dura mucho el juego. Pero ok. Revisión. Bzzz. Que lindo. No tendré que hacer voz igual. ¿Por qué te podré hacer eso? Yo no te dije hacer eso. Bueno. A ver, ¿qué toca? Sí, revisión. Vení. ¿Por qué no vino antes? Trabaja bien, vos. Buenos días, Roberto. ¿Ha dormido bien? Es hora de la revisión. ¿Puedes decirme su edad? A ver, nací en 1931. A ver, pasa que no sé cuándo es mi cumpleaños. O sea, qué fecha. A ver. 6 del 7 del 31. Y hoy es... Agosto, o sea, el 7. O sea, mi cumpleaños fue el 6. El lunes. Y... 31... Dijimos que tengo 41 años. ¿No? No sé. Buena. ¿Cuál era su café favorito? ¿Cómo que cuál era mi café favorito? El café... Bueno, café Owl Nest. Claro. Pero... O sea, al final lugar. No al... Literal café. Mi... El... El... Copacabana. El mejor. Creo que no hay café Copacabana. Eh... Owl... N... Nets. ¿Dónde trabajaba? No lo sé, bro. Eh... Eh... Porque claro, esto es mi carnet, pero... Ah, sí. Johnson Birdfull. ¡Ah! Claro. No me di cuenta. Este es mi pasaporte. O sea, mi carnet de que trabajo ahí. Yo qué sé. Capaz que era una especie de suscripción o algo. No, no, no. Si era así. Ningún sentido. Ok. Yo trabajo... Donde llamé... Con el Vandemir en... Qscape. Ok. Johnson Birdfull. Bueno, supongo que solo Johnson, ¿no? John... Son... No era así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Con doble S? Sí. ¿Qué le gustaría para cenar? Pizza, patatas fritas... Sopa. Una buena pizza. Gracias, Roberto. Está progresando. Que quiera pizza es una señal de progreso porque... Se reconoce como el... Como... El estado normal de la humanidad que... La pizza con musarela es lo mejor que existe. Ah, test de memoria. Pendecedades aparte. Va, bueno, va. ¿Quieres comenzar el test? La verdad que no. Ok. Lo que deseo sin poder reactivar esto. Hmm. Es que no veo nada distinto que puedo hacer. Algo que pueda haber en mi cama. A ver, para, 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 para. No. Aún no os van a dormir. Yo qué sé. Yo qué sé. Capaz que había algo abajo de mi almohada. Capaz que... O sea, sé que en este juego hay como extras. Donde podés... Bueno, extender un cachito de elaboración del juego. Pero bueno, dale. Comenzar el test. Ok. Donal más o menos. Error. Buena. ¿Qué tengo que elegir? La extinta. Correcto. Presione Enter. Ah, el que no pertenece al lugar. Entiendo. Bueno, ya me cagaste. Dale. Buena. Increíble, eh. O sea, son espirran de esto. Quizá de los puzzles más complicados que habré visto en mi vida. O sea, exageradamente complicados. Este es completado. Lleva una buena zapi. Eso, carajo. Morphe, 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 morphe. Una pizza entera. La verdad, mi bro este pibe. Y la pastillita. Vamos a la pizza. Este pibe sape. Ok. Recreación y descanso. Bueno, vamos. Otra vez. Todos los putos días. Ah. Ya hacía. Todos los putos días hacer... Uno. Dos. A pasar hasta el infinito. Pero sí, o sea, hacer... Soy bueno en esto. Hacer... Pesas todos los días no es una buena cosa. ¿Pero puedo...? No. Ok. Ahora duerme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se parece un poquito a Oedroz? Ahora que lo pienso. A Oedroz en algún momento de su vida. Alimento para pájaros. Estaba dirigiendo a trabajar. ¿Sí? Ok. No la apagaste. La cambiaste nomás. Ok. Uh. Ojo. Hacienda de tráfico. He quitado por una luz roja. Un cabrón viajó para el vehículo. Le he cerrado la ventana. Hola. Hola. Chivo, no me da una moneda. Chau. Tome. De nada. Se dice gracias a la malagradecida. Estaba ya tarde. Tengo que... Había un pib ahí, no sé. Estoy intentando ver si encuentro algún secreto, pero... ¿A dónde estoy yendo? No sé qué es lo que estoy haciendo. Ah, tengo que llegar al trabajo siguiendo la flecha. Ok, entiendo. ¿Dónde está la última flecha que hay? Ok, para abajo. Chivo, igual manejaba bien la concha de tu madre. No maneje por la mitad de... ...la carretera. Por acá. Johnson Berthwood. Está una poronga en la que comía. ¿Con qué la hace? Ah, se le da de la chimena. ¿Ya se está elevando? ¿Qué crees que...? Ah. Bien. Cuando caminé hacia la puerta del frente. Las puertas fueron cerradas. Ok. Entré el código. Ah, es que es al revés. ¡Pah! ¡Qué retardo! Ok. Ok. No, para. Escuchemos. Tres, cuatro, seis, uno. Tres, cuatro, seis, uno. Tres, cuatro, seis, uno. Tres, cuatro, seis, uno. O sea que es 19.34 O más bien 43 No, 19.34 capaz No Bueno Yo riéndome como un pelotudo De los puzzles de este juego y Me paso por imbécil No entiendo 1 6, 4, 3 Ah, pero esto no es un botón Pero entonces, pero acá hay Tengo que meter 6 números pero acá hay 4 3, 4, 6, 1 3, 4, 6, 1 Estás tarde, ven Estoy Tengo 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 Un Tengo 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 Bueno, no rompa los huevos igual. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Bueno. Ok, entiendo que tengo que clasificar cosas. Dale nomás. Bueno. Kira Yoshikage estuvo por acá. Oh, botón. Bueno. ¿Y ahora qué? No pasa nada con que haya una mano en un lugar donde hay comida de pájaro. Bueno, chao. Yo qué sé. ¿Ahora qué querés que haga? ¿Y qué querés que haga? Bueno, hay problemas. ¿Será que tengo que ir a la estación 2? Ah, me tengo que parar en la estación 2. Bueno. Ah. Ya entendí. Ok, triángulo. Círculo. Ok. Cuadrado. Triángulo. De los mayores retos que habré enfrentado en toda mi vida. Ok. Es que me tengo que parar ahí. Perdón. Pensaba que lo tenía que dar. No le doy a este botón. Claramente lo voy a dar. Buah. No lo aprete nomás. O sea, ya lo apreté. Ah. Hay un problema. Es que no me doy cuenta que en este juego todo se arrastra. Te he acostumbrado al otro. Que hubo escape donde tenía que dar clic sencillo a todas las cosas. Bueno, ¿todo bien? Mi boss se arrastra a su casco. ¿Será calvo este pío? Se apretó su casco. Ah, perdón. Estás afirado. Pueda tu trabajo. Así de una. Sin avisar, sin nada. Indem. 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 ¿Cómo era? Indemnización. Indemnización. Buenísima. Ok, esas son mis cosas, entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Ok. ¿Guardé? ¿Y las fotos no? ¿Para qué recordar, no? Bueno, chao. Ah. Algunas cosas los arrastro, otras no. Ahora, otras son importantes. Ah, mira a esta piba. Éramos felices. No entiendo nada. O sea, esta piba después se fue con el... ¿Vandemir? La animación de Caminaja, ¿pa' qué, no? Ok. Adiós. Día 3. Te quecé la barba, bro. Ok. Ahora hay una planta. Y un algo. The White Door. Mental Health and Fishing. ¡Ah! O sea, es el nombre del lugar. O sea, no es solo que haya ya una puerta blanca. ¿Pero lo puedo dar vuelta? Ah, sí. En caso de una emergencia mental, por favor, llame a este número. 312-0244-3854. 312-0244-3854. Cargo de llamadas internacionales pueden aplicar dependiendo de su proveedor de servicios. No hay un teléfono. No hay un teléfono igual por acá. No hay un teléfono igual por acá. Mi carne sigue donde estaba. La recreación. ¿Una rata? No está en un muy buen estado este lugar. ¿Puedo perseguirla? A ver. ¡Asíate! La puedo como buscar. Bueno. ¿A dónde me llevo? La concha de tu madre te comiste midona. Te voy a reventar a palo. Ok. Se comió midona. ¡Hija de puta! Ok. Lávate los dientes. Afeitate. Genial. Y no te va a secar ni a palo. ¿Pas qué? Ok. Tira la cadena. Sucio. Asqueroso. Entiendo. ¿Por qué no tiras la cadena? Cuando mea. Espera despertarse. Bueno. Asqueroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. A ver. Llamar a la piba a esta. Revisión. Che piba. Hay. Las condiciones sanitarias de este lugar. Mejorables. Hola. Bob. No. Yo me llamo Roberto. Espero que ya has dormido bien. Yo me llamo. ¿Cómo te sientes hoy? Regular. ¿Cuál es el principal ingrediente de comida para aves? Aves. No. Mentira. Eh. ¿Por qué obvio que yo sé eso? Ah, sí. O sea, lo vi. Pero, ¿era maíz o era semillas? Ma... Semillas. ¿Tiene pinta de ser algo que puedo...? Ah. Ahora se puede abrir. Porque sí. Ok. ¿Un mapa? ¿Me recuerda algo a este mapa? Uh, me van a preguntar dónde vivías. Y voy a tener que buscar. Bueno. Una carta. Bien. ¿Eh? O sea. O sea. Hasta ahora esto no parece nada fuera de lo común. No me está. O sea. Esto no es una alegoría para el infierno que estoy. No sé qué. Es un manicomio tranqui. Según veo. O no. Pero, ¿en principio? Esto es lo que creo que es. No. Me cague. Pensaba que era una casetera de estas. No tengo muy buena memoria de ellas. Ah. Claro. Ja, ja. Increíble. Gil. Llega todo otra vez. Gil. Llega todo otra vez. Es una videocasetera. O sea. Es una casetera. No una videocasetera. Pero. La concha de tu puta madre. Tengo muy malos recuerdos en el otro juego de esto. Causó un apagado de emergencia. Que digo. 827. Está despedido. O sea. Esto. Ok. Entiendo que causó un apagado de emergencia porque me entró la depresión. Ok. Maíz. Sunflower. Rapeseed. Y canary grass. Rapeseed. Semilla de violadores. Ok. Supongo que canary grass. Es el único que. Entra. Canary. Grass. Andas a ver que verga significa canary grass. Yo no lo da ni idea. ¿Dónde está tu lugar de trabajo? Pa. Te. Te pones pa' esa, eh. Ok. Creo que lo había visto. Acá. 30. Lake ST. Bueno. ST Lake. ST. Lake. Ah, Street Lake Como Rusty Lake Bueno ¿No es ahí? ¿No es en el 30? ¿30? ¿No es acá? No, no... No, 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 no... ¡No, no... ¡No, no, no, no! ¿No, no, no? ¡No, no, no, no! ¡Sáquenme la otra! ¡No puede! ¡No puede! ¡Adiós! ¡Espera! Me había hecho un té Sí, antes de hacer este video me había hecho un té Porque tenía esa ligera sospecha No sé, me sospechaba el culo que iba a pasar algo como esto Ok, es acá entonces, Park RD 16 Eh, ¿cómo era? ¿Al revés? Park RD ¿Cuál es el código de emergencia? 911 No es 911 119 919 Todas las respuestas han estado acá hasta ahora, así que... Causó un apagado de emergencia Ah, 827, ok Pensaba que... ¿A dónde llamó para la emergencia? No, 827 Tranqui ¿Qué te gustaría cenar? ¿No puedo decir pizza otra vez? Ok Pescado, hamburguesa, patata frita... A ver, un pescado... Vamos, me alegro de verte de nuevo Estaré vigilándote... ¿Te animás a decirme Roberto la próxima vez que me llamo así? ¿No Bob? Qué mala memoria tiene la señora Cómo me costó, eh, la puta madre que me parió Ah, pues si tú acá hay algo ¿Seguirá acá? No, para, para, para Tiene pinta que hay como... Secretos que tengan que ver con esa oruga, pero... Ah, ¿se fue para la derecha? ¿Está acá? Sí Se fue para la derecha otra vez Eh... ¿Por qué de vergas tan... Tengo un zoom tan dramático en esto? No sé, ¿en mi almohada? Aún nos graba, a mí, ya sé, ya sé Pero... A ver, quiero ver si puedo sacar por lo menos un secreto Ah, ¿las estrellas estas son secretos o cómo? No entiendo nada, pero... Acá estaba la oruga, se fue para la derecha Y las cosas que hay en la derecha no las veo A no ser que esté la cerradura No... No sé a dónde fue la oruga Pero bueno, adiós, oruga Que la fuerza te acompañe No está acá adentro tampoco También interesante como esto es lo único que tiene color realmente O sea, parte de esto, pero bueno Test nomás ¿Qué? ¿Que tengo que salir por la puerta? Eh... ¿Excuse me? ¿Por qué? Obvio que entiendo A ver... Soy un... Soy un cuadrado Soy una caja Una tetera Ah, ya entiendo Soy tarado mental Tengo que hacer un mapa de esta zona La ventana, ok La ventana es lo que falta Perdón Correcto Pensione de ventana Ok, ok Perdón, perdón Me costó más de lo que me gustaría admitir Igual esto es medio Medio pelo ¿La mesa dónde está esto? Eh... La puerta Descompletado Perdón Perdón, perdón Yo sé que... Alguien que... He de decirles que es complicado comentar y pensar a la vez Sobre todo yo que hacer dos cosas a la vez No es mi mayor fuerte Pido perdón Pido perdón Parecito un pescado Con la cabeza y todo Comer un pescado así, grande Así No sé Me lo podrían haber presentado mejor Bueno, se les fue la inspiración Me hicieron la pizza y se cansaron Bueno, ¿vamos tirar esto? Ah, el ojo también Ese pescado tenía un gusto muy intenso ¿Por qué te comiste el ojo, hijo de puta? Pero que... Lo que decía Yo sé que es complicado verme hacer... Fracasar en... En razonar, pero bueno Ok, ¿qué es esto? Ah Ah, a Domino Domino Na 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 Domino Dash y re Dash y re Dash y re Eh... Sí, esto va acá Esto va acá Esto va acá Esto va acá O sea, lo tengo que colocar así nomás No sé, me parece medio raro eso Pero... Ok Dos y cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho y diecin... No, esto tiene que estar así Claro, así Así Ojalá que esto va al revés Eh... Tres Cinco Cinco Cinco, dos No sé, es raro que no se encaje perfecto Muy raro Pero qué Tres Tres, cinco Cinco, dos Dos y dos Dos Y dos Mi juego favorito Buena Formé una B B de buena Ok Ah, y me acabo de dar cuenta Que no sé por qué tarde tanto en dame cuenta La mariposa que estaba en este árbol Era la uruguay que se fue moviendo Perdón Perdón por el retardo Bueno A descansar Que la verdad que Tuve que darle al coco Y claramente No estaba lo suficientemente preparado Perdón Ya sé que dije perdón como cincuenta veces Pero perdón, puedo decir Perdón Laura Vos sos Ah, pero ¿Soy yo? Un poco yo Jaja Buah Soy yo igual Me estaba mirando televisión Tiene una Una mancuerra en el cuarto Dale con fe No, pero te parecía una desgracia Ah, mujer encontraba muerta Dice ahí Fuck Eso era importante Mujer encontraba muerta Pero ¿Dónde? Eso Bro Se te murió la piba Despertate Bob Tienes que despertarte 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 O sea, claramente se murió la piba Pasa que no vi que, o sea, decía murder Creo, o sea, la asesinó Vandemir, entiendo Sí, no hay señal del asesino Efectivamente, el asesino Vandemir A puño, o sea, le cortó el cuello Recuerdo Ok, entiendo Entiendo cuál es la relación de este pibe Con Vandemir Bro, te mate la novia En otro juego ¿Qué le pasó? Bueno, en realidad te mate un personaje Y en otro juego Hice el duelo de que lo mate Todavía no entiendo por qué mate a la novia A la novia de este pibe No, ok No, de nada Buenas tardes Buenas tardes Por tu perdón Por favor acepte nuestro regalo Recién me da en cuenta que, claro Todavía sigo ahí Nuestro regalo El bonsai que tengo ahí Gracias Gracias Sí, por qué No entiendo ¿Por qué? Ok, ¿qué tan satisfecho está con su vida hasta el momento? A ver, yo estoy bien Pero este pibe debe estar Poco bien ¿Cómo se sienten sus sueños? Regular ¿Le gusta pescar? Supongo que no O sea, claro Igual No, de nada No, de nada Si me podés llamar Ah, pero llame a este pibe Pero, o sea A este lugar Pero no Pero Y ahora me despierto como con Sudor o sangre en la cabeza Es sangre ¿No te va a lavar la cara? Pero lo das de la cara, hijo de puta Bueno ¿Qué pasó? Buena pregunta ¿Qué coño pasó? Pero que Esta es la historia del pibe El novio De la piba Que mató ¿Otra vez? ¿Dona? Si, ¿a verdad es que Muchos de ti tienen que gustar las donas Para que molado todos los días Ok, revisión O sea Bob Robert No la encuentro mucho O sea Su Bob Que en Gringolandia Una manera de decirle a los Robertos Es Bob Pero oye Que se pensaba que era Bobby O Bobardium No sé Hola Bob Pero No me Entiendo Roberto No sabía en todo caso Rob Bueno, Robert ¿Cuál es tu número de paciente? Aparece acá Estado rebelde ¿Por qué? ¿A qué me estoy rehusando? O sea, es porque me desperté En medio de esto Como que yo en mi sueño mismo Me dijo Me dijo Me dijo Despertate Que estás Estás en un lugar complicado Pero Si yo llamé acá Y esta es la piba Capaz que esta es la piba Que vino a mi puerta Entiendo Hay una T por cierto acá No entiendo No entiendo nada Entender No estoy entendiendo mucho Ok Mi número Mi número de paciente Claramente acá no es Acá hay algo Por cierto Creo que este es nuevo Que tengo que hacer una foto Ahora Ah, ya Y ahora no hay nada Dale Mmm Hay una T Ahí Era bonsai Pero I'm not getting anything Ah, por cierto No tiré la cadena Importante Pero Rebelde O sea, no O sea, tengo una Claro, porque esto es una Inmediación Psiquiátrica Que se dice Pero yo mismo Me mandé acá Porque dijo Cualquier cosa llame No es como que me secuestraron Y vine acá Pero ahora soy rebelde ¿Y cuál es mi número de paciente? De verdad que no tengo idea Para acá dice Robert Hill Tremendo Hill El Roberto Ayuda Ah Ok, eso es nuevo Cliente H193 1RL Lake Ah, y acá hay otra cosa Eh O sea, otras siglas Y acá hay otros números La concha de tu madre Ok Lo que escribí Ok Y esto es el mismo El mismo coso de Coescape Paradox 12 de octubre De 1971 Misteriosa Desaparición Espera, misteriosa Desaparición No es otro juego Hay muchísimos juegos De De Rastilex Lo estoy jugando un poquito En desorden Quizá no es una buena idea Pero Ok Cliente H193 O bueno HI93 H 193 Uh, pero es que ya me olvidé 1RL Puede ser H913 1RL Si O sea H 1981 RL Porque nací en esa En ese momento O sea En 1931 R RL Bien ¿Qué día murió Laura? Bueno Murió un tal O sea que se llama Laura Bueno, tenemos una nueva información Esa es nueva información Porque no sabía que se llamaba Laura Por lo menos yo El 12 de octubre De 1971 Pero entonces Pero entonces que es el Rastilex ¿Está bien el Rastilex? Un Un tal 12 Una vez más Lamento tu pérdida Tengo una última pregunta para ti ¿Quieres quedarte aquí? Eh Sin comentario Recuerda Estoy aquí para ayudarte Más bien Recuerda Estás acá porque querés O sea No Supongo que El servicio De un psiquiátrico Decir Bueno Déjenme acá Un rato largo Hasta que esté bien Entiendo Pero Pues no ponganme una silla Acá No sean hijos de puta Ah Ok Ya entiendo Ok Va esto Ahí No va nada Como digo No va nada No hay nada ahí Acá no hay No hay No hay nada acá Ok Acá está el Bonsai En este lugar hay un Coso En este lugar también hay un rectángulo Acá rectángulo Ahí no hay Ni idea Sí Sí Ah Claro Sí Pero acá ¿Qué hay? Una dona no Vamos ahí Rectángulo O sea No entiendo que otra cosa puede Ah Claro Esta es Este marco Perdón Me confundí con el otro Ok Marco Marco Rectángulo Acá Acá Que entra El pájaro A ver Para Hola Hola Quiero ser libre Como ve Un día lluvios Ok Quizás si miraba eso Le decía No No estoy feliz Con estar acá Pero es que Me dice que Que mire Que es lo que hay acá Pero acá no hay nada Uh Tengo que hacerlo Otra vez Acá Tengo que decir Que acá está la dona Acá hay Es que aquí no hay nada Está como un pájaro Pero no está ahí El bonsai El marco Acá sí Diría que está el pájaro Dona Era la caja Pero mostrame la dentro De la O sea Encima de la mesa No al lado Te voy a reventar A palo Ah es verdad Yo no pedí nada Hoy Un buen Un coctel El azul El vial azul No El azul vial Le saco la lima Y el coso No te gusta Se lo toma Todo lo que da Mi vida favorita Si tan solo Me hubieras dicho Que era Porque yo tomo Trago lo que haya Ok Recreación Ok A ver Mirror Button PC Ok Espejo Botón PC Ahora Será que tengo que hacer Algo Lo que pasa es que Que hago con el espejo Le doy click Tengo que salir de aquí Ok Pero no entiendo Pero no estás Porque vos quisiste Botón PC I don't get it Mirror Button A cube Cubo Cubo escape Paradoja Pero acá no hay ningún Cubo Ah Recién me doy cuenta Ah Pará 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 Un momento Ah Y acá está el 4 Open Button Device Vamos a abrir Esto Ok Era todo así Y esto así Si I'm not getting anything No estoy entendiendo nada Pero a ver Claro En cada uno En el espejo Pasa que en el espejo No hay nada Pero En la caja Está el O sea Está el Símbolo este Que tengo que meter acá Pero claro El símbolo ese Que está ahí Eh ¿Dónde más había? Sé que había un símbolo En otra parte Pero no me acuerdo dónde Bueno Como sea Primero El espejo Ah no Primero acá ¿No? Pero es que en el espejo No hay nada No lo puedo mover Ah Ok Eh Uh A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que estoy más confuso Que No entiendo los números Uno Open water closet ¿Y el cuatro? Ok Ah Tengo que darle cuatro veces acá Y girar esto Ok Entiendo Lo primero que tengo que hacer es eso Girar Girando Vale Tengo que dar varias veces Entiendo Para que esto Se me Permiso eh No pasa nada O sea Esto es perfectamente común Ok Segunda cosa Abrir esto Y tercera cosa Reboot Arriba Abajo Izquierda Derecha X enter Arriba Abajo Izquierda Derecha X enter Raíz de emergencia Ingreso Seixión de subscredencial ¿Y yo qué sé? A ver ¿Quién sofo? ¿Qué pasa bro? Señor Gil ¿Qué está haciendo? Tengo que cuidarme en el interior No pasa nada Compórtate Señor Gil Por favor Aténganse a la rutina Ok Y entonces Me conecto como Adams A L P Alice P Clark J González T Hurm J Grand H Lee Johnson TK Johnson Es lo que me suena Miren ese El password Ok A ver Johnson Meertful No hay nada acá Ok Ok Ah Entendí Hola Señor Gil Tranquilízase Esta es la última advertencia No me haga regresar Ah Y acá hay algo Ah Se te cayó Pelado Ok Código de acceso Lock Amigo Estos tremendo Pelotudo Ok J Gran Código de acceso Lock Supervisor Medico Era Gran ¿No? Si Lock Vale decir Candado ¿M? O Enter Bienvenido Bienvenido Paciente Gil Cambio de password Bienvenida Estimado Dr. Grand Le damos la bienvenida A nuestro equipo Por favor Hágame saber Si tiene cualquier Tipo de pregunta Sinceramente El administrador Si bajo lo suficiente Va a aparecer un texto Que diga Pene Ok A ver Paciente Gil 12 de 8 de 1972 Es el día que soy ¿No? A ver Voy a comprobarlo Por las dudas Acá dice 17 O sea Esto se lo mandaron Hace 5 días Estimado Dr. Grand El señor Gil Es nuestro paciente Más valioso Por favor Asegúrase Que cumpla Con el programa En todo momento Sus recuerdos Son extremadamente Valiosos Para nuestra organización ¿Mis recuerdos? Sinceramente El administrador ¿Qué? ¿Cómo que mis recuerdos? Ok Cambio de password Hola Jim Me encanta Tu nuevo corte ¿Podrías cambiar Mi password a Hope? Gracias Dr. Adams Hope Pero ¿Cómo que necesitan Mis recuerdos? O sea Me lo están intentando sacar O sea Por eso están todos los pibes Como con los Sensores acá ¿Por qué quieren mis recuerdos? ¿Quieren ver si soy yo El asesino? Capaz Ah Sí Capaz que sí O sea ¿Quieren ver si soy yo El asesino? ¿Quieren indagar en mis recuerdos? Como aquel episodio De Black Mirror Hope Se hizo un mensaje Lo siento Hola Katherine Perdí mi código de acceso Creo que lo escribí En el dossier de Hill ¿Podría echar una mirada? Gracias Harry ¿En el dossier de Hill? ¿Qué coño? ¿Un dossier? No sé qué es un dossier O sea Bueno Ah sí Sí Se Bueno Creo saber Lo sé por el Team Fortress Pero En el dossier ¿Qué coño era un dossier? Este es el dossier A ver Voy a buscar en Google ¿Qué coño es un dossier? Lo siento Pero es que no lo sé Hay un poco de retraso En mi interior Dosier Dosier de prensa Nombre masculino Dosier No, no ¿Qué coño es un dossier? Ah Vale decir O sea Lo que yo pensaba Pero no estaba seguro Esto Lake Ah Ok Ok Harry, ¿no? Sí Ok, la primera H Harry Lee Qué nombre de mierda Ok L A Lake Operación Hill Estimado Doctor Lee Espero que todo Este preparado Para la operación De Espera Esto es el 15 Antes de ayer Antes de ayer O sea Se refiere a esta operación Que acaba de No La operación De esta noche Convite la mente Doctor Hill Y asegurarse De Que no Despierte Ya conoce el procedimiento El administrador Ah Vale decir Que Me desperté Y cuando me desperté Era el tercer día Consecutivo Que me lo hicieron Incidente Ok Esto es hoy Estimado Doctor Lee Estoy al corriente Del incidente de anoche Afortunadamente Los recuerdos No se corrompieron Un paciente Despertándose En medio de su sueño Pueda arruinar Completamente la operación Por favor Sea cuidadoso Asegúrese De que la operación Sea impecable La próxima vez El administrador O sea Que no es que esté acá Porque yo quiera O sea La piba que viene acá Diciendo Tomá Que tiene como El lunar Como que la introdujo La propia Organización Para ver si yo Maté a la piba Y esto es como Una especie No entiendo Acceso al gabinete Ok Cruz satánica Cara al revés T Tripo airhook Cruz satánica Eh Qué buena Ah Carita al Ah no No es una carita Al revés La pelotude Esta Perdón T Y tripo airhook Bueno Ok Creo que entiendo esto Esto acá Esto acá Increíblemente complicado Quizá de las cosas Más complicadas Que habré hecho nunca Increíble reto Ok Tengo que prender Las dos luces Ok Ok Y acá ¿Qué hago? Ah Tengo que hacer Que tenga como Todo sentido Ok No es complicado Tarán Ok Se hizo O sea Estoy seguro Que este mismo puzzle O sea Este mismo concepto Estuvo exactamente En el En el otro juego Ok Ok La piba Pero yo Pero la piba Pero yo Uno Dos Que miedo man Que miedo Pero hace gracia Pero da miedo Luego Luego Lowness Y yo Llorando Hay un disparo Y ok Este es Ah Lo maté yo Ah Claro Capaz que lo maté yo Y Bandemir Se siente culpable Y piensa que O sea Se siente como Si lo hubiera matado De él Porque no logró Descubrirme a mí Creo Capaz que lo maté yo Porque claro Decía que se sentía culpable Y dije Da Bandemir lo mató No entiendo por qué Pero no Lo maté yo El detective Bandemir Intentó Investigarlo Pero no lo logró Y bueno La ve en su sueño Como diciendo La pida que no pudo Ajusticiar Creo que entiendo Ok Bro ¿Qué pasa? No me puedes sacar de acá Te conviene que esté acá Señor Gil Voy a tomar Mi cosa Ok Señor Gil A ver Ha cruzado la línea No me dejado otra decisión Tendré que cederlo Por favor Cuánto está 3 No Bueno 1, 2, 3 No te calentes La dama del lago Creo que entiendo Lo que estaba quedando en mi sueño Ahí estaba Al menos lo que quedaba de mi Una bebida Porque los brazos funcionan así Claramente O sea Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio De Tu vieja El barrio Era un amigo extraño ¿Alguien de dinero Me dejaste? Eh Tengo mi boleto 7, por favor No tengo ningún cambio Ok Tampoco es muy complicado Ah, un Bloody Mary Ok No sé de trago Lo siento Soy un pendejito De 17 años Eh 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 Ok Tome Eso Seductoramente ¿Qué tienes en tu mente? Que maté a mi mujer Que hice acá Querido Como sabes Y lo enfoldé No he estado sintiéndome bien Por un tiempo ya Me voy a estar quedando En este lago Sobre el que te conté Ay Yo fui y lo maté Entiendo O sea Me parecía muy raro Que un detective Lo hubiera Ok La piba Me parecía raro Que No puedo vivir sin ellos No puedo vivir sin ellos Padre Parece que me estás rechambullando Ok Cinco Increíble Porque las monedas de dos pesos Son más chicas que las de una Sabes Sabes Lo harías Que hacer Mr. Hill ¿Me lo diste vos? Hijo de puta Culpable Hesitado Subtendamente Las cortinas se abren Ella empezó a cantar Como fuerte Como podía Increíble Tengo Un severo retraso Ando sacando Las cosas Porque claramente No tengo que sacar Estas cosas Ah Las tengo que sacar Por parejas Bueno A ver Para Así Bueno Así La concha de tu madre Y así ¿Estás realmente haciendo eso? ¿Pero a qué? O sea Claramente es un sueño Porque no creo que Ella mataba a la piba Que está cantando ¿Por qué lo mataría? Ok Buenos días Estoy en un loquero Buena Ok A, B, C, D, E Bueno Pues tiene que ser gigante Esta rueda Otro marco Sin nada Y una puerta Tu caja Que miedo Man Ha cruzado la línea Disfrutase una habitación Disfrutase una habitación No enloquezca Ok Entiendo Y ahora escribo Lake Por los loles Por los loles No más Le Lake Lake Laje no Lake Yo que sé Con No 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 ¡Gracias por ver el video! Yo pelotudeando como un imbécil O sea, intentando ver qué larga era este Este simbolito Yo qué sé, pensaba que esto era un cuarto Pensé que este símbolo Porque este símbolo estaba en una caja Así que capaz que era box Pero box era de tres palabras Pero crate es de cinco Y en la caja estaba un mapa Así que Beard o food Porque beard food Hacía cosas O yo qué sé Crow Que era como se llamaba Algo, no me acuerdo qué No Solo tenemos que escribir You're en esto Anda a la concha de tu madre Tomatelo Pa, vivís mandándote cagadas, bro Experto mandándote cagadas Ah Ahora los tengo que romper en un orden No muy complicado, la verdad Primero la de esta Primero la de esta Esta No Esta, esta, esta 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 Esta, esta, esta Esta, esta Increíble puzzle Dale, cabeza Por suerte tendría que hacer alguna, ¿no? No Dark Y hay un You're dark Tu oscuro You're dark past Tu oscuro pasado Bueno, past no entra Past Ah, sí, sí que entra Dar Pero si ya saben que soy yo Entonces, ¿por qué revisan mi memoria? Capaz que no lo saben O sea, no sé si lo saben o no lo saben Pero No sé, ok Ok, un parlante Ok No, tengo que hacer al revés Ahí está What Ay, ¿quedan acá o qué? ¿Qué? Es como que Con estas se mueven todas Uh, bro Ah, ok 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 Y ahora acabo con esto Fa So Faso Face Sí, you're dark face Tu cara oscura Ok No estoy O sea O sea Sí estoy entendiendo Pero Me pone nervioso Estarlo entendiendo Porque estilo No pasa Tan complicado You're dark face Um Ok Ok Esta es una pintura Esta es una especie De versión pop art De la pintura esta Que tenía O sea De la pintura de la foto Que tenía de la señorita Ok No, muy complejo Soul Alma Por si esto Hay como Simbolito O sea El símbolo de Patreon Eh El símbolo de Patreon ¿Cuál era el segundo? Era este Ah no El símbolo de Patreon Acostado El símbolo de Patreon Parado Y El Simón dice Ok A ver You're dark face You're dark soul Tu alma oscura Dark souls Oh Bueno Todo tiene que ver Con dark souls Todo You're dark So U L Me tomo la pastillita O no Hay un pibe Ah es como que Si no me tomo las pastillitas Hola bro Ok Este es el asesino El hombre detrás del asesinato Face Ok Entiendo Face Your past Ah Enfrenta tu alma oscura Entiendo Dark es el El tirado Pero dark cual era? Soul? Ah y ahora es el Ok ok Perdón Face Your Soul O sea Enfrenta tu alma oscura Que soy yo Entiendo A ver Yo soy yo Y ahora es el Un saludo Y ahora es el Cuidado Cono Seu El Me alegra haber entendido Ah, pero ¿Me suicidé? Ah, soy yo ahora el negro Bueno, ¿todo bien? Cube Escape, paradox Ah, pero acá ya no hay nada Soul Ah, buenas noches El alma perdida Tengo como ese hielito de entender Ah, no, es que me suicidé O como O sea, la maté y me suicidé Todas mis memorias Seguro por Recuerda Donuts Recuerda las donas Remember Sal Pepper No estoy tocando nada Pero no sé si esto me la es cinemática O Juice Jugo Por cierto, vas medio liveado esto De ser que tengo abierto la pena No más ¿Por qué va tan liveado esto? Es un juego en Jump Flash Club El alma perdida Chuyo, no choque Buena Hola, soy Rick Harrison Se abrieron Se abrieron ¿Quién eres tú? No me acuerdo ¿Por qué me morí? Muy bien Ven La puerta se abrió No me digas Acá está toda la gente con las máscaras No me digas más Es difícil de encontrar Fijales Sii Esta es la piba que cantaba, entiendo Este es... No se, estoy seguro que lo vi en una película Disco party Mira el DJ Increible el DJ, eh Ok Alma oscura Le puso la piba Y se volvió Un chico me salió Se sacó un chico Este chico, quien mierda es el reno? Quien es el reno? Quien es el reno? Quien es el cuervo? Quien es quien? Que tiene la cara? Puedo dejar casi un poder atrás de este ¿Qué significa? Me tocó mi cara Si, bro, tienes una agujera Oh, que feo, man Me sentí de nuevo Y de nuevo Y luego me dijeron Que lo perdí todo Estaba perdiendo mi mente Mi alma estaba cambiando Ay Cuenta Ok Ahí estaba. Ella abrió sus ojos. Su cabeza se volvió hacia abajo. Todo estaba cambiando. Los moths se volvieron a sus ojos. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Puedo volver a donde todo empezó. Ok, entiendo. Pero... Ok, es como su duelo, pero... ¿De que la mató? Pero entonces, ¿qué es la facilidad mental? ¿Qué es la realidad? Día 6. Ok, me levanto acá. ¿Y qué día es? Día 6. Mañana se abre la puerta. O algo pasa con la puerta. La sensación de que se abre, pero... Ok, es como que en ese sueño acepté mi alma oscura. WTF. Y... ¿Cómo es que Paradox es aceptar que no puedo salvar a la nena? No, a ver. Bueno, estoy supongo que así. Y... así. ¡Bú! Eh... Ok. Dale. Suerte con eso. ¿Vas a comer? Está todo... Poderío. Me lo como igual. Me tomo... Algo rojo. ¿Qué es esto? Ah, qué asco en él. Y ahora me toca... Revisión. Bueno, a ver. Puzzle momento. Ay, ahora está como protegida. Por favor, mantenga su distancia, señor. No se lo ve bien hoy. ¿Podría completar esta secuencia? Creo que sí. Complétera, por favor. Continúe. Mmm... Ah, sí. Ya entendí. La siguiente. Eh... Koso, Koso. Koso, Koso. Sí. Una más. Mmm... Koso, un medio, un cuarto, un octavo... Así. No. Así. Ah, no. Así, claro. Pero tú... Otra más. ¿Qué le gustaría para cenar? Carne o huevo. Y bueno, una buena carne. Gracias, señor Gil. Por favor, complete su rutina. Pero entonces, ¿qué es este lugar? ¿Qué es la realidad? ¿Estoy en el Rasty Lake? ¿Qué verga es el Rasty Lake? Y qué... Otra pregunta. ¿Todos los juegos de Rasty Lake giran en torno a este suceso de que murió una piba? O sea, ya mente es como que... No entiendo un concho. Pero nada. O sea, yo pensaba que el Rasty Lake era como varias historias separadas que tenían como todos un significado. Pero capaz que es... ¿Entre todos se construye una sola historia? Ok. Soul. Ok, test de memoria. A ver. ¿Quieres comenzar el test? Quizá. Decía señor Gil. Bueno. ¿Perdón? Ah. Entonces ese soy... Yo... Ok, ahora está en la caja. Hola, bro. Camina. Hacia el... ¿Qué controles más raro, no? Ok. Camina hacia ahí. Muy bien. Que no se alcanzará, supongo. ¿O capaz que le tengo que... Tengo que interactuar con él? Ah. Ya sea. Que no desaparezca se me va a cerrar. Ok. Ahora en el bonsai. Ok. Hola. ¿Otra vez con esto de hacerlo en cierto orden? Acá va. Una hoja, dos hojas, tres hojas. Cuatro hojas, cinco hojas. Increíble. Ok. Y se va corriendo. Quiero entender. Ahora en el cuadro. Te vi. Te vi. Te lo vas a apuñalar, ¿verdad? Ok. Esto no sé qué es. Ah, un parlante. Dale. Por cierto, acá hay un montón de símbolos que estoy seguro que si los combino todos me saco algún que otro extra. Que probablemente lo haga, pero me da una pereza tremenda hacerlo hoy. Capaz que es mañana, porque este tipo es muy de noche. Así que me parece que me voy a terminar el juego. Como tal. Y después me voy a hacer los extra. Capaz que mañana. Ok. El guarda al lado. O sea. En alguno de los cajonetes del wey. Ah, una poneda. Gracias. ¿Qué? No sé qué hice. Pero bueno. Correcto. Presione Enter. Este es completado. Ponele que entendí. Ponele que entendí, pero perfectamente. Y me esté comiendo a mí mismo, entonces. No sé. Qué rico, eh. Estoy re rico. Punto suspensivo. Ok. Regresación. ¿Qué voy a hacer? ¿Comer niños? Ah, creo que ya entiendo. No, espera. No entiendo nada. ¿Qué? Hola. Ah. Ah, es la zona pero rotada. Ok. No sé por qué me costó tanto entenderlo. Justo donde estoy. Ok. Ok. El símbolo de onírico del Hollow Knight. Ok. Se va a acostar. Voy a dormir. Estaba... Iba bien. Pero ahora creo que me he perdido un cacho. Iba bien. Iba bien encaminado. Pero... No sé a qué se refiere con... O sea. Me estoy buscando a mí mismo. De White Door. Terminé. I'm waking up. I was looking at the sky. Two clouds were drifting by. Se estaba moviendo. Sí. Un shadows venía a kosme. Hola. Una mujer vieja estaba detrás de mí. Ella me pegó con su dedo. Me pegó la moneda. Llegado, me subí. Solo había un lugar que podía llamar. Pasé a una cabina telefónica. Llegó la cadena. Llegó la carta y tomé el reciclador. Llegó el número. Uno. Tres. Dos. Escuché. No me la perdoné. ¿Qué más? Hola, señor Hill. Estamos esperando. Por favor, espérate por el auto. Llegué el teléfono. ¿Por qué habla tan... ¿Por qué habla tan... Profundo ese señor? Un auto. Abrié la puerta. Abrié la puerta. ¡Ah, es este pibe! Hola. Ve la cara, eh. Un gran edificio con un cartel blanco. Ok. Asumo que tengo que decidir cuándo parar. Quiero pensar que entiendo. Ok. Y acá es donde estamos. Pará, 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 pará. Ahí. Ahí. A ver cómo lo paro. O sea, claramente no es el... ¿Verdad que yo no estoy tocando nada? Hay un poquito de lag acá. No voy a mentir. No sé por qué hay puto lag en este juego. Pero pará ahí. Pará, 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 pará. ¿Cómo paro? Ah, lo tengo que dejar pulsado. Gracias por avisarme, juego, eh. Te quiero tanto. Jamás quise tanto un juego, eh. Muchas gracias. Ok. Pa' adelante nomás. Eso. Muy bien, doctor. La puerta blanca. La puerta blanca. Había un hombre standing, en la cima de las paredes. ¿Vandemir? Ok, no. Mr. Hill, seguíme. Ok, es este pibe, eh. No sé, no sé cómo se ve. Es una foto del Rusty Lake. Bienvenido a nuestro instituto. Y este es el fondo muy parecido al de... Coescape. Chicos. Estamos aquí para ayudarte a retribuir tus recuerdos perdidos. Y traer color a tu vida. Ah, pensaba que iba a decir... Y reflexionar sobre el pasado y el futuro. All you need to do is sign this paper. Please, sign here. Sí. Autorgo permiso para ser admitido en el Instituto de Salud Mental de White Door. Filmen paciente. ¿Va qué conformidad? Sí. Puedo pintarlo todo. Bienvenidos a este nuevo directo de Bob Ross. Con la felicidad de pintar. Recuerden. Nosotros no tenemos accidentes. No tenemos... Fallos. Solo... Feliz accidentes. Me estoy proponiendo pintarlo todo por los loles. Pero estoy seguro que no me van a dar absolutamente nada. Se imaginan. Firma aquí. No, no, no. Esta es mi firma. Ahora, técnicamente... ¿Puede ser tu firma un cuadrado? Ahora, sería bastante... Fácilmente imitable. Pero... No voy a romper los huevos más. Más que eso con confumidad. Bien. Buena firma, eh. No de nada. No de nada. Ok. Uno. Un dono. Dos. Una caja. La reconozco. Tres. Una planta. Un bonsai para mí. Cuatro. Una foto. Cinco. Una caja. Esto es un... Porque claro... Creo que... No, en la dona no había. Pero en muchas de estas cosas había un... Un simbolito. En la caja. En la planta. En la foto. Bueno, sí. En la foto sí. Y en el parlante. ¿Pasa que en la dona? Yo no recuerdo que hubiera ningún... Ningún código. Una moneda. Sí. Una moneda. Bueno, en la moneda... Ya de por sí ahí... Está la... El coso de Patreon. Gracias. Ahora, seguíme. Ok, te sigo. Por favor, conocí a Sarah. Ella está en el fin de la sala. Las luces van a pasar. Una por una. Estas son las mismas luces de Equuscape. Entonces, ¿qué coño es el...? ¿Qué es el Rusty Lake? ¿Qué tiene que ver este lugar con el Rusty Lake? Porque algo tiene que ver. Ok, acá está la piba. Hola. Hola, Bob. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Apenas recuerdas todo ahora. Desde la puerta. Y traes color a tu vida. Abre la puerta. Ok, efectivamente. Era el día en el que se abría la puerta. Me despierto. Abro la puerta. O sea, yo estoy ahí. Hola, bro. ¿Qué tal? Me voy a tener el espejo. Hola. A ver. Mi ser oscuro no le gusta tirar la cadena. Bueno. Tapate nomás. Tapate porque te hace frío. Ay, le voy poniendo como color. Esto me trae recuerdos. No. Ah, soñando. O sea, estamos soñando. Esto es un sueño. Entiendo. Y efectivamente es como... Aceptar mi destino. Ok, después de la revisión era esto. ¿Qué comienzas antes? Dale. ¿Va a salir un screamer ahora? Presione Enter. Referencia. El que no lo haya entendido... Bueno, no lo entendió. Claro, ¿cómo hago esto? Acá. Tengo que hacerlo así. 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 Presione Enter. Ajá. Ok. No es muy complicado. Es como una especie de juego de estrategia de la víborita. No, para. Así no es. No. Ahí no puede ser. Ok. Ya entendí. Es por acá. Y luego abajo. Y luego así. No. Así no puede ser. Ok. Así que tengo que devolver todos los espacios. Como podrán haber notado. Ok. Así me parece. Ok. 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 Me costó un cacho. Ok. Le voy dando color. Por cierto. Voy a abrir la ventana. A ver qué hay. Medio color. Medio no. Hola, bro. Ok. Luego de eso era... Eh... Ah. La recreación, ¿no? Pintar. Bueno. Pintamos nomás. Yo pinto muy bien, como pueden ver. Claramente voy a hacer un diseñador gráfico de grande. Increíble. Increíble, la verdad. Apabullante. Lo tengo que pintar entero. No, espera. Este... El pájaro no era de este color. Ok. Era. De este color era así. Increíble, pero mi habilidad de pintar es sinceramente trepidante. O sea, esas cosas que ve y decís, no puedo creer. Jamás vi a alguien pintar tan bien. Igual puedo pulir. O sea, se puede hacer esto de un modo casi perfecto. Lo voy a hacer. No. Lo voy a hacer así nomás. Pero que lo tengo que pintar de los colores que son. De los puzzles, de verdad. No puedo más. Es demasiado difícil para mí. Bueno, sinceramente este juego bastante más sencillo que el otro. Que... The White Door. O sea, The White Door. The White Door es más sencillo que CubeScape. Oye, debería pasar algo cuando pintes todo entero, ¿no? Ok, hermoso. Qué suerte que lo... Que lo... Ah, y esto es como que marca el progreso. Vamos a sacar suerte que lo reconoció. Hola señora. Ahí tranqui. Ok, después de la recreación venía la comida. Rojo y verde. Ok. Esto es verde. Esto es rojo. Esto es rojo. O sea, esto es carne, asumo. Esto es verde. Bueno. Sí. Ok. Pero... ¿Vas a comer algo o...? Ah, sí. Ah, lo comes todo. Salvo esto porque es comida de pájaros. Ah, no. Eso es todo delicioso. Comida saludable. Como tiene que ser, carajo. ¿Y a dormir? ¿O recreación? No, la recreación ya está hecha. Increíble la recreación, por cierto. Hola, bro. Acá y acá, por cierto. No, acá no hay nada. Eh... ¿No tenía que abrir la puerta capaz? No. ¿Por qué se puede hacer eso? No entiendo. Ok. Hoy es el día de la puerta. Door day. Ok. Ah, se ve que me tengo que lavar los dientes. Ah... Esta vez lavo el... Ah... Ok. Punto suspensivo. Ok, bro. Solo quedas vos. O me voy. Dejo esta parte oscura de mí. Descansando. No. Tengo que ver la ventana y... Mirar la pido, probablemente. Ah... Ahí estoy yo. Hola. Eh... Hola. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Se paró el nene. ¿Y ahora qué hago? La puerta. El horario. La nena. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Les juro que... Bro... Tengo que cerrarlo nomás. CARAN. Charan. Ehm... ¿Qué hago? ahh. Pero, ¿qué? Hola, bro Soy uno contigo Toma Mi lugar Sí, igual, por mucho que te aceptes Corte, mataste a tu Es novia Corte O sea, sí, estaba aceptando Que coso, pero Para la cárcel, mi negro O sea, está Tomando el lugar De su yo oscuro Ok, agarro todo de color Ay, me voy a dormir La frazada tenía el mismo Estampado que el vestido de la piba El pájaro Caminando por el parque Una mujer sata en la piba Por un momento Me despegaste Ah, es como cuando nos conocimos A mirarla A mirarla A mirarla Dale, volá Ahí está Así se dibuja Claro Yo lo dibujo así Hay un tipo de dibujo Que es así Pero, cosa Mira para abajo Tiene tremendas ojeras Dibujas como el objeto Amiga Me duele la mano Me pregunto No hay nadie Que sea tan capaz De dibujar tan mal Increíble Perdón, bro O sea, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Y Cube Que escapa de la paradoja No entiendo O sea Esto está todo en tu cabeza No me tires los créditos Ahora que me partís el ojete La concha de tu madre Ok Ok ¿Es alguien en el que Se conoció con la piba? Pero Déjanos tu reseña O logros No, gracias Publicado por SecondMadeStudio Sí, este es el juego De 2020 Sí, sí, sí Me había olvidado Pero, sí Vale decir Que esta historia No está completa Creo Es que todavía no sé No tengo idea De quién es el De qué es el Rusty Lake Ni de qué Ni de qué es el hotel Ni de qué es Ni quién es El que tiene la cabeza De cuervo Ni el que tiene la cabeza De reno Ni el que tiene Ni el pelado uno Ni el pelado dos Ni el pelado con lente Ni el pelado con bigote No lo sé Pero creo que ahora Más o menos Tengo una idea Un poco más Mejor Tanto del primer juego Como de este O sea En QSK Paradox El pibe acepta Que no pudo salvarla Que yo decía O sea Me parecía Medio raro Porque claro No pude salvarla Porque la maté Eso era medio raro Pero claro Siente como si Lo hubiera matado Indirectamente Como si estuviera Constantemente mirando Al pibe oscuro Siendo el pibe oscuro Este pibe ¡Roberto! Y ese tipo de cosas Entiendo Ok Entiendo un poquito Bueno Esto fue A ver ¿Qué pasa si todavía Continúa? Eso otra vez Gracias A ver Puedo sacar Puedo ver Cuáles son los secretos Me da una pereza Importante A ver Logros Hay un secreto extra Para encontrar En cada nivel Y en cada sueño Ir a niveles Diado Pa Qué pereza Pero mal Voy a buscar Si hay algo final Cuando le haga los logros Pero Un momento Ok Hay Hay logros Que importan ¿Saben qué? Las voy a sacar Ahora mismo Son las 3 de la mañana Pero Ok Entonces En el día 1 Lo saqué En el día En el sueño El día 1 No Lo voy a mirar O sea No me voy a No me voy a Esforzar demasiado Ok Nos encontramos En el lugar De siempre Ah Era un momento Acá ¿Qué tengo que hacer? Ah O sea Le tengo que dar a las cortinas Cada vez que las vea Ok A ver Un momento Ok Se va Le doy a esto Así que Tomé el café Intenté A casa A su mano Pero ya no quiso Acá Rasty Lake Theater Ok Le tenía que darle A la Ok Esto no era O sea No era algo lógico Tenía que darle Las 4 veces Que se veía A esto Rasty Lake Theater Presence Ah La piba De más tarde Ok Eso es el primer Logro Bien Niveles Los dos logros Por ahí Día 2 A ver Me despierto Buen día Tengo que abrir La ventana Hola Se va Me voy Y vuelvo No, pará O sea Lo veo Me voy Corte Me voy Hago mis tareas Y vuelvo Eso Ahí está el pibe Como mirándome De cerca Para ver Lo que tengo que hacer Hay una razón O sea Vi una imagen Un poco me spoileé Uno de estos secretos Y por eso Vi una imagen Que digo que Estoy seguro Que va a ser importante En un futuro Ok Hecho eso Sueño del día Dos Alimento para pájaros Está haciendo como un speedrun Ok Por uno de estos edificios Hay un código Que es como 389 algo Y ese es el código Que tengo que meter En el lugar O sea Más que nada No me voy a forzar En sacarlos todos Manualmente Porque si Algunos Ni siquiera Pa' qué Uh Fuck A ver Pa' abajo Pa' abajo Mi negro Y pa' la izquierda En algún punto Acá Bien Siempre para Un cachito Más adelante Si Se elevaba Camina Y acá hay otro número 3982 Está escrito en uno de los edificios 3982 Llegas tarde Entra Pero ahora entro a otra parte Creo Ahora debería haber Como una especie De jaula Hola señor Permiso Ah y ahora va bien El juego No entiendo Por qué va lagueado De verdad No A ver Un momento Camina 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 No sé por qué Tengo el pelo corto Cuando estoy dibujado de lejos Acá por alguna razón Se laguea ¿Por qué? Es demasiado Este humo Para el juego Es un montón Ok Es por acá Era por acá Era por acá Y este es el Ok Este que conseguiste Era Harvey Creo Creo que se llamaba El de Si Este era el de Capaz que es el loro De Van de Mir Pero este es el que sale En Paradox En Quescape Ok Niveles Día 2 Pronto El día 3 Lo había hecho No me acuerdo Dónde era Ni que tenía que hacer Pero Laura Ah sí Es verdad Que era La oruga Que le daba La mariposa Que realidad Era una polilla Pensaba que era una mariposa Wake up Gavrush Puedo ponerle un poco de make-up Haciendo las caras Aparte de Jacob Y Aquí vamos Para crear otra mesa Y Quieres Ok ¿Qué pasa eso? ¿Se murió la piba? ¿Qué le pasó? Claro Pero ¿La mataste vos? ¿No? ¿O no? Porque si no El alma oscura Suya ¿Quién es? ¿Capaz que no la mató él? Sí, 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 sí No, para Para, para, para O sea que no la mató él ¿Y quién lo mató? Espera No termino de entender Hola señora Sí, 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 sí Hablas, hablas, hablas Parlas como loca Muchas gracias Sí, se estaban moviendo la hoja ¿Pero no? ¿Te acuerdas Enfile este cuestionario? ¿Ya este cuestionario? Creo que esto daba igual, ¿no? Eh Sí, daba igual Negativo, negativo, negativo Todo como el og... Lo odio No, de nada No, de nada Pero entonces, ¿dónde está el secreto de ese lugar? A ver, un momento, momento, momento Momento, momento Ah, para, para, para Ok, ya entendí, ya entendí, perdón Eh, niveles Ok, pero esto nunca en la vida me iba a dar cuenta Me reconforta porque Claro, no me siento culpable de estar haciendo esto con una guía Tengo que esperar a que pase un auto Que digan The White Door Bien Tengo que dejarle pulsar el click Ah, tengo que dejarlo y dejarlo hasta que salga como un pie de silueta Ahí está Ojo que te atropellan, bro Sí Y creo que más adelante aparecía una cosa Donde Donde aparece algo Esto Esto Wake up Gabrullo, puta, little make up Bien, bien Y quiero recordar que acá había algo Esto, meta en el emergency Call tu vieja The White Door Bien Eso por ahí Pero Espera Yo pensaba porque, claro Veía al pibe negro matar a la piba Pero Pero Entonces el pibe negro es como una especie de representación De las peores cosas De las peores cosas de cada quien No sé No entiendo nada La verdad Ok, a ver Día 4 Ok Ok, a ver Buen día Lavate Creo que tenía que lavarme Eh Muy bien Pero es que, claro Si yo no fui asesino ¿Por qué necesitan mis recuerdos? ¿Qué pasó? Tu vieja Desayunada Ok Ok, no puedo abrir esto todavía, ¿no? Tengo que esperar a poder abrir esto No tengo permiso Y no lo puedo abrir Como tal Porque soy un Nene obediente Ok Ahora A recrear Ahora pasa esto Que tengo que Venir 1, 2, 3, 4 Para, 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 para Le doy a esto Varias veces Hasta que se mea Arranca la Cosa Abro Hola señor Si, si Que hay un problema Chao Y ahora Si no me equivoco Acá hacen otros números No los veo Pero bueno Ah Ya entendí Lo que tengo que hacer Ok Básicamente Tengo que usar El Konami Code Este Arriba, abajo Izquierda, derecha X, enter Arriba, abajo Izquierda, derecha X, enter Redicción de decidencias Redicción de sus credenciales Mister O Y en alguna de estas En las cosas que aparecen acá Hay como letras Que deleterian Fate Vale decir Destino Fate Fe Fuck A ver Por favor Fe It Fate Robert Hill Estimado 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 señor Me gustaría Recibir permiso Para ingresar A los sueños Del señor Hill Me gustaría Ayudarlo Sinceramente Sarah White Ok Comportamiento Estimado señor Hemos notado comportamientos Despechosos de parte De uno de nuestros empleados Esta persona Posiblemente tenga Diferentes intenciones Para con el Para con el señor Hill Sinceramente Señor Hur Diferentes intenciones Para con el señor Hill ¿Se refiere al pelado Este con los lentes? O sea Estimado señor O No sé Cuál es su nombre Pero o sea Ni su nombre Ni su apellido O bueno Más bien No tiene apellido Y se llama O Ondokogor Ok Bien Ahora La dama del lago O sea Claro Perdón Pensaba que El pibe Había cometido El El Cozo Pero No Pero entonces El sueño De que se suicidó Es que se murió De verdad No se murió De verdad O sea Hubo un asesinato A ver A ver Hubo un asesinato La pibe Esta rubia Murió Por X motivo El detective Quiso resolver el caso No lo logró Y se colgó Llegó a la habitación En la que tenía que Hacer el duelo De su muerte Hasta que aceptó Que no la pudo salvar Se colgó Y el novio El ex novio Se pegó un tiro En la sien Y esto también Esta Es como Ver O sea Vivir con su O sea Intentar Razonar Con su locura Y después Dejarla Atrás Pero Salir Pero Se murió No sé No entiendo nada Ok Entonces Ok Básicamente Tengo que entrar A estar a esto Increíble Sí, sí, sí Ahora cada vez que hago esto Tengo que darle a esto Por favor No tengo ningún cambio Si estás viendo esto en segundo pano Presta atención Ojo Cuidado Tomaste Bien ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Qué tiene en su cabeza? Esta Ok Tome Sí, toma Sí, toma Buenas No pueden vivir con ellos No pueden vivir sin ellos Bueno Bien dicho Tengo una solución Pero Te costará algo Le costará algo Y le tengo que dar a esto 18 Increíble Los puzzles más complicados Con los que me habré enfrentado 18 Ah no Me falta otro De Ja, ja, ja Ok Sabes lo que hacer Sí, le tengo que dar siempre al coso de los De las cerillas Un hombre estaba sentado al lado mío ¿Todo bien, bro? ¿Tienes fuego? Sí Toma Tengo unos fósforos No, de nada No te cuelgues Ah, no te preocupes La encontraré Ah, es que desapareció Pero se murió ¿Qué? O sea Espera No entiendo Pensaba que se había muerto directamente Pero ahora La encontraré Porque claro No puede salvarla Pero un detective no O sea, también Soy imbécil Un detective no salva a la gente Que ya está muerta Porque ya está muerta Pensaba que La idea de salvarla Era como una especie de justicia Poética De salvar su alma Que esto No Es que desapareció Y aquí hay salvar Intentando encontrarla Pero al final se murió ¿Cómo murió? El novio no la mató Quiero pensar Porque estilo No la vi matarlo Pensaba que había agarrado la pistola Y lo había disparado Pero no Como que gira todo alrededor De la piba esta ¿No? Pero ok Dale con toda la fe que quiera Pero Tranqui El bandemir El dale bandemir Ok, iría 5 Ah, sí Básicamente Hola Tengo que escribir acá Q A, B, C, D, F, G, 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 G O sea, esto no lo podía hacer antes Porque no estaba la cosa esta O capaz que no lo tengo No lo puedo hacer hasta que Sí Q Saqué un cubo Pero pasa que es raro Que se represente Una idea de la misma manera Ah, por cierto Se da el sonido del Del paradox Ok Eso por ahí Bien Por su suerte Ese fue sencillo Pero No soy capaz de Entenderlo del todo Y bueno Todavía no tengo idea De que representan los personajes O sea Que representan todos los personajes Con Con máscara Y por qué No hay casi en este En este Coso Un momento Un momento Creo que tengo que reiniciar Este nivel Resetear Resetear No Todo no No, me quiero resetear Esto no Para, para, para Lo que tengo que hacer Es que Tengo que traer al policía conmigo Que había un policía En el auto Me encanta como se laguea Este juego No entiendo por qué O sea Creo que lo tengo que traer conmigo Pero es que no puedo parar Este auto O sea Creo que lo tengo que Pulsar ¿Cómo lo llevo conmigo? ¿Cómo lo llevo conmigo? ¿Cómo lo llevo conmigo? Porque se está alejando Ah De alguna manera Lo llevé conmigo No sé cómo muy bien Pero dale Ah, ya lo había llevado conmigo Antes Pero ahora Cada vez que veo al policía Le tengo que dar Hola Sí, sí ¿Cuál es tu vieja? Yo soy tu vieja Cuando te lo ponés a pensar Este pibe está vestido Igual que Van Demir Y tiene la misma voz De Van Demir ¿Qué tienes en tu face? Puedo casi mirarte a ti ¿Qué significa? Tengo que tocar mi face ¿El venado es Van Demir? Pero entonces ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa? ¿A esta parte? ¿A esta parte? Me sentí de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y luego Me pensé Que lo perdí Todo Estaba perdiendo Mi mente Mi alma Estaba cambiando Pero Es que es eso Tiene la misma voz Tiene el mismo peinado O sea Tiene el mismo peinado Tiene la misma voz Tiene el mismo vestido O sea Vestimento Y tiene la misma O sea Tiene también el El puro Pasa que ¿Por qué? Entonces Tiene una máscara ¿Qué es lo que representa? Que es otra versión de sí mismo Pero ¿Qué versión de sí mismo? Supongo que le tengo que dar al Al policía Pero no lo estoy viendo ¿Dónde está el policía? Policía Pero suddenly Ok Le tengo que dar también al reno No me había dado cuenta O sea No lo había leído Cada vez que lo vea Le tengo que dar Ahora miro al pibe Y tengo que darle a este Eso Bien Ok Amen Amen A ver Para Un momento Ahora hago eso Me moví mi dedo hacia el cajón, me sentí de nuevo. Y de nuevo. Ese tipo. Ahora, esto es nuevo, lo recuerdo. Levanten sus brazos, por favor. Estaba esperando por mi interrogación. Alguien abrió las blindas. Lo recuerdo. Se fue. Y se fue. Y volvió a cerrar la ventana. No, sospecho en cacho. Efectivamente, el reno es Van Demier. Lo típico. Se escribió hacia mi. Se fue. ¿Qué hiciste a esa pobre mujer? No. 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 No Y luego me dijeron que lo perdí todo. Estaba perdiendo mi alma. Mi alma estaba cambiando. Ok, esto es una precuela. O sea, digamos que pasa antes. Que paradoxo. Creo, creo. No tengo ni la más perra puta idea. Ni la más perra puta exagerada idea. ¿Ya saqué el logro? Sí, ¿no? Sí. Necesitan mi memoria. O sea, básicamente, el que está detrás de esto es Dale. Pensar que no quería hacer esto, ¿eh? Pero esto es tremendamente importante. Ah, tremendo. Ok, para el siguiente lo que tengo que hacer... A ver, tengo que hacer todas las actividades. Creo que tengo que pedirle huevo en vez de carne. Gracias, señor Gil. Tremendo Gil. Pero, ¿qué se supone que...? O sea, es el alma oscura. Pero, ¿Vandemir también la tiene? O no la tiene, pero... No entiendo. O sea, capaz que, en realidad... O sea, pensaba que... El alma está oscura y representaba algo de Vandemir, pero no. Representa a este pibe, pero... Según Vandemir vio a este pibe matar a la piba... Pero, ¿la ves? ¿No? ¿Qué? Ok. Estoy cambiando muy contentemente de... De teoría, y lo cual no me... No me resulta cómodo. ¿Y cuál era el siguiente? Ok. Descompletado. Y ahora, el huevo. ¿Qué tenía que hacer cuando venía el huevo? A ver. Ahí sale. Hola. Ahora va volando hasta la ventana, entiendo. Le voy a dar el coso. Desaparece. Y cuando desaparece... Le tengo que dar a todas las estrellas para hacerlas desaparecer. Ok. Top 10 cosas que nunca en mi vida me iba a dar cuenta. O sea, ¿cómo mierda voy a razonar eso? Ok. Y se desaparecen todas las estrellas. Ahora hay una ventana. Ah, básicamente es como si me estoy viendo a mí mismo. Hola. Bro. Ok, esto no me dice nada. O sea, básicamente que... Efectivamente. Yo soy el... El pibe este. El Jason... O sea, cuando lo vi la primera vez pensaba que era la sombra de Jason Borges. Eh... Ok. Pronto eso... Me falta el día 6 y el día 7. Ok. Pero si efectivamente esto es un antes. Que tengo que dar a este... Me parece que le tengo que dar a ese cuervo y ya está. Se despierta y le da el cuervo. Ah, ok. Básicamente cada vez que me da el cuervo le tengo que dar... Hasta que... Un momento... Ok. Me desperté. Si, se estaba moviendo. Muy bien. La nena... Una mujer vieja... Estaba cerca de mí. ¿Tome? Ella me tocó con su cero. ¡Pla, pla, pla! Hacia todo lo que da. Y ella cae una caja. Lo grabé. Lleguamente... Llegué. Solo había un lugar. Que feo que sos loco, por cierto. He caminado a un amigo. Ok. Me parece que ahora... Vamos a ir con el señor Cuervo. O sea, el cabeza de Cuervo. Pero que verga era... Significaba ese pibe. Ohhhh... Me va... Me estoy estrujando el cerebro, pero... Al pedo. 1, 2, 3... O 1... 3... 3, 2... 2... Una poronga el número. Escuché. Hola, Susana. Hola, Mr. Hill. Estamos esperando... Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Coloca el teléfono. Ahora estoy yo. Dale. Ah, grabo. Para otro lado. Mi cara de pelotudo. Seguimos a un gran edificio. Con un signo blanco. Ah, la tenía que dar. Ok. Ok. ¿Cuánto horas lleva de grabación? Casi tres. Ok. Ya sé que estoy diciendo mucho que. Ok. Y para acá. Y acá hay un cuervo, en teoría. Acá. Y después le tengo que dar a una puerta. En concreto. Muy bien. Mira hacia arriba. The White Door. The White Door. ¿Por qué no me lo decía en español? Me hace gracia este pibe. Pero este es el pibe. Ah, no. El pibe que tiene un... Que tiene una... Una... Idea diferente. Capaz que es el propio Van Damier. Pero parece que este pibe también. Bien. 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 Increíble. Ah, para. Bien. Bien. Pronto eso. Tome. Yo abro el Gil, o toco el... Vendo mi alma. Vamos a empezar con el primer test. Uh, bueno. Te mostraré algunos itens. Que podrías reconocer. Márales a la derecha. No entiendo. Primer test. Todo lo que te ponga, para la derecha. Increíble test. Una caja. Tres. Una planta. Tres. Tres. Una foto. Tres. Un hablador. Pero si cada vez esto parece como... Capaz que en el... En el capitulo que viene tengo que mirar... Osea, ese es el logro. Seis. Una caja. Seis. Un perro. Un pájaro. Ahora, seguíme. Por favor, encontré a Sarah. Ella está en el fin de la sala. No, wey. Acá. Este pibe. Who are you? ¿Quién eres tú? Hola. Ya está. Eso fue todo. Hola. Y chao. Claramente no tiene nada que ver con esta historia. Es como... El cameo. Bueno, chao. Niveles. Ese hecho. Día 7. Ok. Día 7. Ok, se abre esto. Hola. Tengo que abrir esto. Abrir esto. Y ya está. Una pelotude. Pero básicamente tengo que hacer eso y... Poco más. Se le terminaron las ideas a los... Creadores para poner easter eggs. O sea, easter eggs. No es un easter egg. Es parte de la historia. O sea, cuando es parte íntegra de la historia deja de ser un easter egg. Es más bien un secreto. Que no... A ver. No sé. Pero ok. Estoy intentando entender, pero claramente como pasó con el primer... CubeScape. Por más que intenté teorizar y teorizar, si no sabía quién era el pibe de negro, no lo podía saber. O sea, yo pensaba que era el propio Vandemir. No, no es Vandemir. Claro, eso es porque pensaba que... El CubeScape Paradox era una cosa como autosuficiente. Algo que ya debía deducir una historia desde ahí. No, es parte de una historia. Ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, ok. Un momento. Tengo que reiniciar el nivel. El pájaro. Tengo que darle a cada uno de estos cosas. Bien. Bien. La miró. Bien. Ok, ¿qué pasa cuando pasa esto? Emm... Ah, le tengo que dar a Harvey antes... Ok, efectivamente se llama Harvey? O sea, la canción para Harvey. Tiene una canción. Ok. Adiós. Está dibujando algo. Y le pregunté... ¿Qué estás dibujando? Ella miró... Y... Es un lugar que sé. Ella dijo... Es el Rusty Lake. Cerró el libro y movió su mano. Ok, eso es todo, pero... Entonces... O sea, la piba también tiene que ver con el Rusty Lake. O sea, ya está. Hice todo al... Emm... ¿Cómo me voy al menú? Ah, salí del juego. Ok. Da igual. No tenía nada más que decir. Eso fue todo. Voy a abrirlo otra vez solo para poder hacer la otra. Ok. Eso fue interesante. Pero... Pero... Claramente hay muchas más respuestas que... No puedo responder con la información que me... Dio esto, pero... Claramente... El pibe de negro... No es... Es este pibe. ¿No? O ahora me van a decir que es otro pibe. No sé. No tengo ni nada más perra idea. Yo qué sé. Cuando saque otro juego Rusty Lake lo miraremos. Espero que les haya gustado este video. Larguísimo. Largo como... Esperanza de pobre. Estuvo entretenido. Interesante como casi... Me quedo sin entender la historia del juego. Sigo sin entenderla, pero casi me quedo completamente perdido. Bueno, estoy completamente... Bueno, se entiende. Casi no hago los secretos. Hmm... Interesante. O sea que... La historia va a ir más allá. Claramente... El año que viene o el siguiente. 2022, 2023, 2028 mil. Va a terminarse esta historia. Seguramente en un futuro me juegue a los... Porque hay otros juegos de Rusty Lake, pero que son de internet. No sé yo si serán juegos de distinta... De distinto... O sea, será una trama distinta. O todo gira en torno al asesinato, o suicidio, o perecimiento de la piba esta de Rubio. No lo sé. Tengo sueño. Son las 4 de la mañana. Casi no hago este video. Pero me alegro haberlo hecho. Así que, gracias a todos por haber visto todo esto. No sé si... Vos, amigo espectador, lo viste en una sentada. En cuyo caso... ¡Buff! O andate a dormir si es muy tarde. O parate y anda a caminar porque debe tener el culo plano. Así que, eso. Gracias a todos por haber visto. Los que de acá están, no va a ser anda y de vuelta. No se ven de medias costados antes de cruzar la calle. Y hasta el próximo video. ¿Cuál será? No sé. No sé ni cuándo se va a subir esto. Capaz que se sube el día en el que lo estoy grabando. Capaz que se sube dentro de dos meses, o dos años, o dos siglos. ¡Chao! ¡Ahhh! ¡Mi espaldita! 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 ¡Mi espaldita!